Hugo, otra vez Ernesto Montero. Bueno, yo no niego, mira, yo he sido elegido secretario de Asuntos Distritales de Somos Perú en la provincia de Altamazonas. Y como tal yo creo que puedo opinar. El amigo que me han pedido, le reconoció su voz, es un amigo que trabaja actualmente creo que en la municipalidad. Y vi por su opinión, respetable. Yo quiero decir, mira, Alberto Andrés Carmona es el fundador de Saos Perú, ¿cierto? Cierto. ¿Ha luchado contra el juimorismo frontalmente? Cierto. Entonces, yo quiero decirlo, salvo a Vizcarra, al contrario, si la justicia le encuentra culpable, que lo inmarroque y que vaya adentro, que pague todo de acuerdo a ley. Siempre lo he dicho eso, o Alberto, en tu programa, en cualquier otro programa. Entonces, por lo tanto, pero yo tengo esta opinión, veo que el jujimorismo y el APRA nunca lo van a perdonar a Vizcarra. Y te digo por qué. Porque él ha cerrado un congreso de más de 70 jujimoristas que hacían lo que querían en el congreso y más cinco congresistas zapristas. Tú recordarás a Rosa Barta, de judimorismo, a Jenny Vilcatoma, a B. Cerril, a todos los sinvergüizas que sus mismas líderes han dicho que sí, han obstruido y han desgraciado al Perú a través del congreso. Es el mismo reconocido. Y nunca lo van a perdonar porque también le echa la culpa que la señora Keiko se vio a la cárcel por culpa de Vizcarra, que manejaba el Ministerio Público. Y igual el APRA, donde estaba Muldes, del Castillo, que es que en Luciana León, justo en el mismo, ha sido cerrado ese congreso y el APRA le echa la culpa a Vizcarra de la muerte de Alan García, como si él había jado el gatillo. No jaló él. Él agarró su pistola, aparece en las imágenes, subió abajo su pistola, creyendo que iba a ser Domingo Pérez, o sea, el fiscal, creyendo que está yendo a hacer el allanamiento de la casa de Alan García. Él agarró la pistola, subió y él mismo se tiró un balazo en la cabeza. Y el APRA, yo veo los comentarios, le echa la culpa a la muerte de Alan García a Vizcarra. Entonces, por lo tanto, no lo van a perdonar a la vida, no van a querer ver muerto. Y los poderosos, los de la CONFIE, igual. Y te digo, ¿por qué también? Porque ni bien ha entrado ese ministro de Transportes y Comunicaciones, lo que daban las sobras al 108%, él ha empezado a dar 20% menos. 20% y le ha ahorrado el país más de 2.000 millones de soles. Ahí está. Vayan a revisar. Entonces, hay cosas que definitivamente el APRA, el jujimorismo, le van a querer debatrarse. Y prueba de ello ahorita es del golpe de Estado que le han dado en su momento. Mira, mire, Walberto. Este, ahorita están amenazando un segundo golpe a Sagasti. Se han detenido desde el día de ayer porque saben que va a salir una segunda lista. Y ahí vamos a ver. Yo no quiero pensar que estén metidos congresistas, sus familias, los congresistas, empresarios. Como si, como si, si Vizcarra cuando el presidente se ha dicho vayan a vacunarse. No. Aquí se va a quedar, mire, aquí se va a quedar y va a salir muchas cosas. Falta todavía siete semanas para las decisiones. Y estoy seguro que van a haber movimientos. Entonces, por lo tanto, yo no creo, pues, te digo, que el señor Vizcarra le ha dicho al médico de cabecera de jujimor, al señor Aguidaga, oye, señor, vete, ponte tu vacuna de ti y tu esposa. Ahí, el médico de cabecera de jujimor. No creo que le haya dicho. Yo no creo que le haya dicho a Rosana Cueva, que es la que básicamente en base a sus programas le han vacado, porque así dice el documento para la vacancia, programa de panorama. La señora Rosana Cueva, que sacaron de sus programas actos de corrupción, de coño, que no le han demostrado hasta ahorita. Entonces, su hija está ahí. Entonces, acá le he dicho a su hija, vete, vete ahí como voluntario, vete a ponerte tu vacuna. Y de una señora, pues, que estaba en su traza ahí, todos los domingos en panorama. Parece que, ingeniero Montero, parece que tu defensa a favor de Vizcarra cae estrepitosamente. Si él tenía un capital político, finalmente, pero los miembros de su partido, en este caso Somo Perú, participaron en la vacancia, en la vacancia realizada, disolviendo justamente esta posibilidad de que Vizcarra continuara en la presidencia de la República. Mira, Alberto, eso lo dirán las investigaciones, pero yo veo acá una cosa. No te olvides que Medino ha dicho en su momento, antes de la vacancia Vizcarra, o le vacamos a Vizcarra, o nos jodemos. Así como esa palabra ha dicho. Entonces, los 105 congresistas golpistas están de miedo, porque saben que si llega al Congreso y le lee al Congreso, yo estoy seguro que muchas bancadas van a hacer acusación constitucional, así como le están haciendo ahorita siete bancadas de acusaciones constitucionales para inhabilitar por diez años, yo estoy seguro que va a haber proyectos de ley donde les van a pedir en el próximo Congreso, inhabilitarles también a estos 105 congresistas que prácticamente le han hecho mucho daño al país, no han medido las consecuencias. Y ahí están los congresistas los bretanos. Entonces, este... Parece que usted se siente contento, ingeniero Montero, definiendo a un hombre que le engañó a este país. Ha dicho que va a comprar las vacunas, no las compró. Dijo que iba a comprar las tablas, tampoco los compró las tablas para los estudiantes que requerían esa ayuda. Igual le mintió a este país Vizcarra, evidentemente escondió todo tipo de información en tema de su vacunación. Él recibió la vacuna, se inoculó, él y su familia, y nadie supo, a menos que la prensa lo descubrió, ingeniero Montero. Mira, el gobierno no defiende a nadie, pero he visto durante su gestión que estaba al mando de una pandemia en todo el Perú. Ha viajado a varias ciudades, se exponían, seguramente. ¿No? Ha estado visitando hospitales, centros de salud, mercados, toda esa cuestión. Según el informe de la OMS, y además es importante conocerlo, el Perú es el único país de América Latina que no pudo manejar la pandemia con una buena estrategia. Hay miles de fallecidos, ingeniero Montero. Mira, a ver, en Estados Unidos debe llegar a medio millón de fallecidos. Brasil a 300 mil fallecidos. A Argentina ya se acerca a los 100 mil fallecidos. O sea, es un problema mundial, no solamente es del Perú. Ha habido errores, lógicamente. Eso las investigaciones lo dirán. Pero sin embargo, yo no defiendo, como digo, si le hagan culpable, que se vaya dentro de Marroquín. No, pero sin embargo se nota eso. Se notan los congresistas que tienen que matar o morir. Mírame, yo veo, por eso me río a veces mirando las noticias. Ningún congresista ha salido hoy día en las noticias desde que ha sabido que hay otra segunda lista. Y ya no se han indignado a los periodistas desde ayer cuando han visto a Philly Bates. Ya no se han indignado como se han indignado hace un par de días. Estamos callados, todos estamos callados. Federico Salazar de América Televisión, que es un joluminista de ese rumbo, ha quedado muy asolapado en su programa hoy día. Ya no se les ha visto su indignación porque saben que van a venir más nombres, como si viscara, se ha dicho, pues, oye, congresista, oye, a tu familia, a tu congresista, tal, tal empresario. Váyanse a vacunarse. Van a salir muchas cosas. Van a salir muchas cosas todavía, Hugo Alberto, y las inversiones dirán, mira, acabo de ver en Canal 7 que un funcionario, un funcionario del Ministerio de Salud, perdón, del Ministerio de Economía, ha dicho, señores, que quedó con lágrimas a los ojos, ha dicho, señor, nosotros hemos hecho el depósito en el mes de octubre para la vacuna Sinovac, para que lo manejen a través de la OMS, tantos millones de dólares, se ha hecho el depósito para tal vacuna. Entonces, es decir, en octubre del año pasado, pues, te digo, las investigaciones nos dirán quiénes son los culpables, quiénes no, quiénes son los sinvergüenzos, desde ya, como digo, es condenable todo eso, pero vuelvo a recalcar, ha estado al mando de la pandemia, digo que es mujer, programas sociales, y yo tengo fotos donde se ha ido a programas sociales a entregar alimentos. Entonces, las inversiones dirán, y mucha gente se ha metido, yo me incluyo, inclusive, no se han metido en la primera ola por el miedo, pero los que están al frente tenían que dar la cara exponiéndose a que los den, cuando todavía no había una vacuna certificada, que ha sido recién el 31 de diciembre, ha sido apoyada por la PNS y por la OMS la vacuna de Sinopar. Los que hayan negociado, se han puesto la vacuna definitivamente como vacuna, a esos señores les debe caer a la cárcel y que se vayan. Y vuelvo a recalcar, si el señor Vizcar es culpable, que se vaya y le caiga todo el paso de la ley. Siempre lo han dicho eso, Hugo Alberto. Bueno, muchas gracias, ingeniero Montero, muchas gracias. Gracias por su opinión. Vamos a escuchar otra comunicación del...